Mujer Por el ojo de la manuta Amores me estoy mandando Y amores me estoy mandando Por el ojo de una bruja No olvídame la refugia Ya no me enseño el amor Tengo su hijo de bruja Para andarte adivinando Si al otro lado del mar Me llevan pa' que me olvides Si al otro lado del mar Si al otro lado del mar Me llevan pa' que me olvides Si al otro lado del mar Solo me voy a quedar Y el amor que me abriga Por el ojo de una bruja Las horas del mar caribe Se miraba no vería Como que quería llover Como que quería llover Se miraba no vería Se miraba no vería Como que quería llover Como que quería llover Se miraba no vería Y a ti, querida mía No nos vaya a suceder Como dos que se querían Y ahora no se pueden ver Y ahora no se puede ver Y ahora no se puede ver